Viendolo ahora, yo creo que diseñaba desde pequeña. Diseñaba portadas de libros, diseñaba las tintas de los casetes. Y al final diseñaba mis cosas, las de mis amigas y las de los demás. Pero en realidad no sabía que eso iba a ser una profesión de esposa. Descubrir que había una carrera en la que yo podía estar estudiando tres años haciendo lo que me gusta, o sea, fue lo mejor que me pasó después del instituto. El cliente es importante y antes de ponerte a trabajar, antes de ponerte a diseñar, estar muy seguro de que entiendes exactamente lo que quieres. Para mí el diseño gráfico es buscar una solución a un problema. Dependiendo del proyecto y dependiendo del cliente, la solución puede ser una web, un póster, una identidad, hago muchísimas cosas diferentes. Soy Rocío Ballesteros, exalumna del IED Madrid. Soy Rocío Ballesteros, exalumna del IED Madrid. Soy Rocío Breng combination.